Una de las porquerías más grandes que se han compuesto en la historia. Uy. Que rapsodia bohemia. Que blasfemia. De uno de los grupos más mugrosos. Que blasfemia estás diciendo, por favor. Oye, pues después de ver la película, lo que quieres es comprar la música. O sea, quieres. ¿Guácala? Sí, por supuesto. ¿De perro? No. ¿Qué cosa tan horrible es? No, no. ¿Qué cosa tan asquerosa? No, hombre, no. Siempre lo he opinado, no estoy provocando. No, bueno, pues cada quien su opinión. Este, guácala. Pero. Mamá mía. A ver, vamos a hablar primero de la película. Pero bueno, eso ya es independiente. Porque tú puedes hacer una gran película de un grupo musical cuyas canciones pueden no gustarte. Y puede gustarte una película biográfica de un grupo musical cuyas canciones no te gustan. Así es. Porque las biografías en cine, por lo menos las buenas biografías, sirven para hablar de algo que le puede interesar a todo mundo. No únicamente el morbo o el saber los secretos de la estrella o del grupo en particular. Sí. Porque ese tipo de biopics, pues sirven como para una película del canal Hallmark o para una bioserie de las que hacen ahora en Televisa, ya sabes, ¿no? Pero bueno. Pero en este caso, se había manoseado mucho el guión, el proyecto, estaba Sasha Brown Cohen, después tuvo diferencias creativas, al igual que tuvieron problemas con el director Bryan Singer, que primero estuvo como muy abocado, después hasta lo acabaron sacando de la película. Y bueno, por fin se estrena Bohemian Rhapsody, que por cierto fue la más taquillera en Estados Unidos este fin de semana. ¿Y de qué trata? ¿A qué trata? Es básicamente la historia del grupo Queen. Y un poquito más la de Freddie Mercury. Empieza Freddie Mercury así, un segundo se ve así en su cama muy mal y inmediatamente lo vemos en el concierto Life Aid, a punto de actuar. Y de ahí es un flashback de cómo conoce a los del grupo, cómo forman Queen, cómo medio ves más o menos cómo hacen ciertos éxitos, cómo este hombre primero cree que es heterosexual, después se da cuenta que es gay y termina la película. Perdón, pero es que tampoco estoy contando nada que no se sepa. Pues se muere de sida, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y si no lo saben, pues entonces no la vayan a ver porque no son fans del grupo Queen. Sí, no les gusta. Ni saben de nada de eso. Este, la película, te voy a platicar qué problema tiene y creo que es la razón por la cual Sasha Baron Cohen no la hizo. También pasaron los años, ¿eh? Mira, Sasha Baron Cohen lo podía haber hecho perfectamente porque Freddie Mercury muere de 45 años. Ok. Y le da un aire bastante fuerte. Y es mucho mejor actor que este, aunque el actor Rami Malek no está mal. Está bien. Se ponen, no, se ponen unos, unos, unos dientes postizos que parece que. Son los que te venden, te vendían en los altos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los colmillos de Drácula. O sea, sí tenía más dientes que todo mundo Freddie Mercury, pero tampoco era eso. Es decir, entonces parece, él una caricatura un poco, aunque no está mal como actor, pero esos dientes le dan un toque como de caricatura. Y los demás, entre también las pelucas falsas que se les notan que dices, bueno, hay que entrar a la convención. Pero el problema es que en lugar de hablar sobre un ser cuya sexualidad fue una de las características y le dio además esa personalidad y esa creatividad. Esta personalidad tan sofisticada que este hombre tenía, que tenía mucho que ver con sexualidad, todo eso queda a un ladito. Y parecería que le fue mal por ser homosexual y que Dios lo castigó por ser homosexual. ¿Crees que es moralina la película? La película es cursi, moralina y superficial. Porque para tener esa clasificación de PG-13, la tienen que volver light. Es rosita. Es muy rosita. Y lo que menos fue la historia de Queen fue rosita. Ahora están las opiniones de mis compañeros. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿A ti qué te pareció, Fausto? Yo creo que es una semblanza bonita, muy light, muy rosa de todos los personajes. Es muy benévola. Ajá. Y tiene razón Horacio, hay un punto en el que lo que le castigo, bueno, yo lo que percibo es que lo que castiga a la película Freddy Mercury es el desfogue, ¿no? O sea, como la fiesta y la sexualidad abierta y sí, sí hay por ahí un dejo de, mira, por andar ahí de cascos ligeros, ve lo que te pasó, ¿no? Sí. Por otro lado, híjole, yo la disfruté, o sea, me gustó. No me pareció una de las mejores películas, ¿no? Del año ni de la vida, pero me pareció eso, una bonita semblanza con bonitas canciones. Como que quisieron hacer lo mismo que Greatest Showman, como que a todo mundo le guste, llegue a más personas y que toda la familia la vea contento y no pase nada. Sí. ¿No? Y realmente, si sabes la vida de estas personas como, este, no era así de rosa, ¿no? Ajá. Si no tienen sus cosas oscuras. Como que quisieron hacerla así. Que para poder crear estas canciones y para poder, digamos, inventar este sonido, te guste o no te guste. Ah, no. Tuvieron que conjuntarse una serie de factores y mucho tenía que ver con la personalidad de Freddy Mercury. Y gran parte de la personalidad de Freddy Mercury tenía que ver con su homosexualidad. Pero ahí, todo lo que es gay, hace cuenta es sórdido, oscuro, puerco, malo, horrendo, sí. Le hace falta un contrapeso, eso es verdad. No hay un contrapeso. Y luego, además, este, tiene escenas tan, tan cursis. Por ejemplo, hay una en la cual Freddy Mercury ya son queen, ya triunfan, y entonces siente sol. Y, bueno, para quitarse ese problema de soledad, hace una fiesta. E invita a todo mundo. Obviamente a sus compañeros del grupo, que son del grupo queen. O sea, no son las caramelitas descalzas. Y en la fiesta Freddy está, pues con, no está haciendo nada malo, ¿eh? Están todos bailando y bebiendo y todo. Y los otros tres están como asustados, como unas niñas Boy Scout, ya sabes, metidos en el clan de Trevi. Y entonces se asustan y se van. Dices, ¿qué manera tan barata de hablar de lo que ellos creen que es, quizás, ser desenfrenado, extrovertido? Sí. En esta fiesta dicen que estaba Ligia Escalante. Seguramente, muy probablemente estaba Ligia Escalante. Pero lo que te, lo que les digo es que la película peca de cursi, peca de superficial y peca de complaciente. Yo la vi, la verdad, yo la vi ayer, este, a mí me gustó mucho. ¿Tú eres fan? Sí. Tú eres fan. Este, pero no necesariamente eso, no necesariamente eso es un, es un factor. No, no. Porque está mal situado toda la historia, o sea, tiene como errores de tiempo. Es decir. En el momento en que van a salir a Live Aid, les anuncia que, que, bueno, están en los ensayos, y les anuncia que tiene sida, y eso es mentira, Freddy Mercury se da cuenta un año después, antes de salir con el tour, este, que se llamaba Magic, que es del disco Kind of Magic. Ahí se da cuenta que, que tiene sida, nunca les dice a sus compañeros hasta que ellos deducen, y entonces dejan de dar entrevistas. Como se conocen es totalmente mentira, no se conocen así, ellos ya se conocían, vivían hasta juntos, y Freddy Mercury les decía cómo debían representar las canciones del grupo, hasta que el vocalista se sale, y entra Freddy, y bueno, pues es un, es un imán, obviamente, de, de todo esto. Pero bueno. No tienes, tienes toda la razón porque están puestos los acontecimientos de manera distinta para generar exactamente que, que el melodrama funcione. Sí, o sea, yo creo que para crear ese marco, este, o esa, esa curva de emoción y todo eso, tienen que ir como cambiando todos esos elementos. Realmente la razón por la que se sale Sasha Baron Cohen es porque ellos tenían un guión en el cual se moría la mitad Freddy, y la otra mitad era como todo el, todo el pesar que tenía Roger y, y Brian May, queriendo reformar la banda. Realmente, aunque son estupendos músicos, pues no tiene interés, porque, o sea, aunque son excelentes músicos y Queen son todos, el imán es Freddy Mercury, obviamente. Pero, creo que a mí lo que me gustó es que, como que, no es necesario que seas fan, si vas y conectas con eso, porque es una historia padre, la cual como que te presenta una historia fabulosa, este, como fabulosa, en el sentido como de fábula, ¿me entiendes? Ajá. Este, no vas a ir a salir, no vas a salir de ahí siendo una enciclopedia acerca de Queen. Para una fábula, las fábulas son con animales nada más. Sí, pero, vaya, me refiero a que, como en la fantasía, pues, pero, o sea, lo que yo me refiero es a que no es una película en la que vayas a salir siendo la enciclopedia acerca de Queen. Es una película que de alguna forma te puede representar una banda que fue fuerte, aunque mantengan todo el tiempo el misticismo, aunque no te enteres de todas las cosas, aunque pongan un Freddy Mercury que está solo y que entonces se tira la peda, y ¿sabes qué es lo peor? Ajá. Que todas esas fiestas que hacía, ok, por soledad si quieres y porque tenía la lana, ni siquiera muestra la locura que tenía Freddy Mercury. Había una en la que contrató enanos que tenían charolas en la cabeza y tenían cocaína en las charolas. Eso. Y eso, por ejemplo. Y bueno, se llamaron unos horchatones de miedo, pero, aunque no se representa eso, yo, yo de alguna forma te muestran un personaje ficticio, el cual es como inocente, pero es medio canijón, pero, pero es ególatra y se siente el dueño de, a mí, a mí la película me gustó, me gustó mucho la parte de Live Aid, creo que evidentemente, tú en algún momento decías que, que alguien en Rolling Stone decía que los, que las partes de los conciertos era fabulosa, y sí, hay un concierto en el, que, que, que es en vivo, que no me acuerdo si es el Killer o algo así, este, y tienen unas, unas Killers, y entonces tienen unas, unas, este, luces, todo lo representan exactamente igual. Live Aid, este cuate se puso a ver casi cada cuadro para estudiar los gestos de Freddy Mercury, hay gestos que, que lo está siguiendo en el, en el original, que lo está siguiendo un camarógrafo, y Freddy empieza a jugar con el camarógrafo y luego lo señala, todo lo hace exactamente igual. Yo entiendo que, que se les haga como, 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 nada más como sentimental oide, porque lo es, digo, al final, yo salí llorando de la sala, ¿sabes? O sea, era así como, guay. Yo también me conmovió al final. No es como lo que yo esperaba, sí, yo sé, yo sé, y de verdad, o sea, ahora sí que, que, que yo, yo, yo entiendo como el punto, pero a mí sí me gustó. Es que pueden haber contado la historia en serio, de los chamos, la historia de los Beach Boys, la historia de Timbiriche, daba igual, porque, porque a final de cuentas es una historia de éxito, cursi como del canal Hallmark, ¿dónde está entonces? ¿Por qué contar la historia de Freddy Mercury? Hubieran contado la historia en serio de René Lex Menudo, daba igual. Ahora, también hay un punto, este, Mick Jagger produjo una película de James Brown que se llamaba Get On Up. Esa película realmente no muestra, a mí me gusta mucho, y la verdad la he visto cuantas veces he podido, pero no te marca un James Brown que se agarraba fregados a su esposa y a sus mujeres o a las personas, así. Sí. Un James Brown, así, o sea, ves una figura que de la nada se convierte en oro. Y, y, y creo que de alguna forma son las biopics que hemos estado viendo. Cuando salió Strider of Compton, que es básicamente como la idea que ellos están tratando de realizar, y que es como la competencia que están tratando de, de, de seguir en cuanto a biopic musical, tampoco tiene como, o sea, tampoco es tan certero Strider of Compton. A ver, pero por ejemplo, tú ves Ray, la vida de Ray Charles, y entonces es perfecto porque hablan de los derechos de los afroamericanos. Ah, eso es un gran cineasta. Hablan de un ser, de un ser totalmente roto, que, que encuentran la vista a través de la música. La vida en rosa. La vida en rosa, que cuento lo de Edith Piaf, pero esta es una cursilería, daba igual que en serio te pusieran al grupo Los Chicos de Puerto Rico, o que te pusieran al grupo Clique o a Flans, daba igual. La vida en rosa es un ejemplo de, de cómo se, de cómo hacer una biografía de una cantante, es, es, es espectacular. Ray también. Sí, Ray es grande. Ahora, tomemos en cuenta quién hizo Ray, Taylor Hackford, que Taylor Hackford, este, no solo ama el rock, hizo aquel, aquel gran documental sobre, sobre Chuck Berry, que se llama Hail, Hail, Rock and Roll, del que les conté aquí cuando murió Chuck Berry, y además a Taylor, Taylor Hackford todas las noches se acuesta, desde hace muchos años, con este, con mi mujer, ¿cómo se llama? ¿Qué? Con la que sale de la reina, de la reina Isabel II. Ah, está. Con la guapísima. Sí, 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 Helen Mirren. Exacto, es el marido de Helen Mirren, lo cual, lo cual hace que el, que el cerebro se te irrigue más, te vuelve mucho más inteligente. No, pero ya, bueno, habiendo escuchado los puntos de vista de, de ambos, y sin haber visto, y sin haber visto la película, no, no, no hemos, Fausto, aquí, ¿a ti te gustó, no te gustó? La película me gustó, pero, bueno, la película me gustó, pero sí es una postal bonita. O sea, es una postal bonita y light, y me gustó, pero vamos, no está dentro de mis favoritas, evidentemente, si me das a escoger Walk the Line, o la película de Ray Charles. Walk the Line está muy bien. O sea, esas sí, las, o sea, me las compro tres veces, no en todas las ediciones de DVD, en Blu-ray, en lo que quieras. No, esta, está bonita, está conmovedora, pero sí le, o sea, sí veo que tiene muchas fallas, no hay profundidad en el personaje, y es esta postal de, miren qué grande era Freddie Mercury, y sí está bien ser gay, pero cuidado, porque si te desfogas mucho, te pasa lo que a él. Vamos, sí, a mí me gustó, porque, y sí, pero es la que da bien, es una película que da bien con todos. Entonces, sabes que no, que no es así, la The Greatest Showman era igual, o sea, yo, a mí me encantó la película. Acerca de Barnum. Ajá, pero. Barnum era un tipo con un lado oscuro fuerte. Y aquí no. No, y ponen, en la The Greatest Showman también ponen que engaña a la esposa, y lo ponen como, bueno, no la engaña, sino nada más fue como que les tomaron una fotito, y tú sabes que no, que por atrás era otra cosa. Pero, bueno, hay una, hay una, hay una, hay una, hay dos tipos, hay dos tipos de biografías. Es deslactosado, ¿no? La historia la pasan como lo más, lo más leve. Hay dos tipos de biografías, una, lo que es que como una biografía, o sea, la historia de una vida, de una vida, y una agiografía, con H. Una agiografía es la historia de un santo, es decir, este, si yo voy a contar la historia de Santa Teresa, me voy, me convierto en su agiógrafo. Es, es, tengo una pregunta, es, este, Rapsodia Bohemia, una agiografía. Sí. Sí. Ok. Y. Es fantasioso. Lo cual no, lo cual no es necesariamente malo. Es decir, si, si Freddy Mercury era un hombre promiscuo, complejo, este, obviamente la escena de los enanos que tenían en la cabeza cocaína, eso lo, lo filmas ahorita, y este, y no solo, y te cierran la película, y, y, y va todo, o sea, no podrías filmar eso ahorita. Porque estamos en la época de lo políticamente correcto, pero no es necesariamente malo hacer una agiografía en la que el personaje, bueno, tenía sus defectitos, pero, es decir, eh, si vas a hacer una película acerca de, eh, Martin Luther King, que, o sea, lo importante es lo que hizo por los derechos humanos de, de, de sus, de los negros. Entonces, puedes hacer, sacar una película en la que tenía cinco negras en su cama, cosa que sí hacía el maestro mientras su mujer era una santa, sí, pero no sé si sean, si sea realmente necesario, ¿me entiendes? Ok, sí, sí. O sea, sí. Si el punto es, yo quiero hablar de Martin Luther King y de lo que hizo por los negros, ¿por qué voy a sacar unas orgías? Sí, lo peor de él. Si yo quiero hablar de Freddy Mercury y lo que hizo en la música, ¿por qué voy a sacar, este, la, la, la orgía de los ananos? Porque, te voy a poner una cosa, porque todo lo que él vivía y todo lo que era su mundo interior, lo llevaba a crear todo lo que creó. Tú pasaste los cinco momentos. No, sí, por supuesto. De él con Mario La Fontaine. Eran. Y ves la personalidad de él. Exactamente. Y si ves que es un ser que no está, a la hora que está en el escenario, no es un ser light, ni es un ser rosa, ni es un ser, es un ser que trae una carga muy fuerte. Exactamente, entonces, no coincide, no coincide con lo que puedes ver en un video de Queen, con lo que te están contando estos. Es decir, para que este hombre pudiera, que se le hubiera ocurrido hacer, justamente, The Bohemian Rhapsody, y todo lo que él creaba, y los sonidos, y todo esto, no era porque le gustara pegar lentejuelitas en una chaqueta, sino porque traía unos demonios que venían desde su infancia, que fue desterrado de su país junto con su familia, un padre y una madre muy conservadores, humillado, sojuzgado, etcétera, y todo eso se transformaba en música. Híjole, es que no necesariamente, no necesariamente, ¿ha habido personajes en la historia del arte? Que realmente no tiene nada adentro, o parece, y de repente son geniales, y dices, ¿y qué tiene adentro? Nada, como persona, como es, es un asqueroso. Yo creo que el arte hace maravillas, pero este sí lo tenía. Si hicieran la película de Madonna, ¿qué esperarías? Pues esperarías que te tocaran todo el mundo, lo que tuvo que pasar ella, no nada más, ay, qué padre, le fue a Madonna y sigue triunfando. Aquí se conocen y chas, triunfan. Aquí, o sea, yo entiendo lo que dice Sergio, de que no, a veces no necesariamente tienes que pasar todos los demonios, pero en este caso, al menos, no hay, no hay tantos, o sea, sí es una visión muy superficial y, como dice Checo, muy fantasiosa. Es que es Walt Disney, conoce a Queen, la neta, o sea, es Walt Disney, conoce a Queen, y entonces, pues, hace una historia melosa y así, si ustedes están buscando, de verdad, salir conociendo vida y obra de todos ellos. Es más, ni siquiera desarrollan bien a los personajes, al resto de la banda, o sea, es, es como superficial, absolutamente. Es un coro talentoso. Pero, a mí se me hace, no mala, pero no suficiente. Checo, pero Checo lloró. No, bueno, pero yo soy bien chillón. Te explico por qué lloró. La opinión. Te explico por qué lloró Checo y mucha gente, porque es, es, es como una telenovela. Entonces, lo que sí está muy bien hecho es el final de la película. Que es el concepto Life Aid. Entonces, si, imagínate nada más, agarra y les dice, quiero decirles una cosa casi, casi antes de salir de escena. Tengo SIDA, porque así se sienes entonces. Tengo SIDA, y no quiero, por favor, y entonces ya empiezan a llorar todos, ¿no? No quiero que me tengan compasión, porque yo nací para ser lo que soy, un hombre que entretiene a la gente. Corte a, este, casi Life Aid, entonces, bueno, es como si, obviamente, es como, o sea, a una persona, en una telenovela le matan a un niño, papá, mamá, hermanitos y perro, pues lloras. Bien, terminamos la primera hora de Dispara Margot, Dispara, este, antes de recibir su hate mail respecto a Queen, respecto a mi opinión del grupo Queen. Admito que, que, admito que todos son geniales músicos, nada más no me gusta lo que hacían. Sí. O sea, no, no, no estoy diciendo que Freddie Mercury no fuera un cantante fuera de serie, ni que Brian May no sea un guitarrista fuera de serie, pero no me gusta la música. Este, pero bueno, ahí están, ahí están las opiniones de, de Rapsodia Bohemia, la película. Vayan a ver. Este, vamos a un corte, terminamos la primera hora de Dispara Margot, Dispara, estamos manejando el hashtag nueve años con Margot. Margot, estábamos en tercer lugar, después de mi opinión de Queen, ya estamos en séptimo, pero esperemos, ya estamos en primer lugar, ya estamos en primer lugar, ya estamos en primer lugar. Están diciendo que somos en primer lugar, en este momento aquí en las redes. Bueno, hashtag nueve años con Margot, llévenos al primer lugar en tendencias. Cinco, entonces cinco. Cinco, ¿qué? Estamos en el quinto lugar. Sí, ya ves, es por lo que dije de Queen. Regresamos a Dispara Margot, Dispara, a la segunda hora de este programa, no le cambien, cumplimos nueve años y un día, el día de hoy.